Reciban un cordial saludo de quien les habla, Jenny Núñez, docente del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, de la carrera de Tecnología Superior en Confección Textil. A continuación voy a dar inicio a mi ponencia con el título denominado Introducción a los Acabados Inteligentes para Textiles de Poliéster Utilizados en la Confección de Indumentaria Deportiva. Antes de empezar con el desarrollo de esta investigación, es importante considerar que dentro de la parte textil, las telas, antes de estar listas para su proceso de confección, siguen una orden de procesos. Iniciamos con la hilatura, la tejeduría, la tintorería y los acabados. Posterior a esto, el textil es apto para el proceso de confección. De allí que este estudio bibliográfico de los acabados inteligentes para textiles de poliéster utilizados en la confección de indumentaria deportiva, ha tomado una gran relevancia al proporcionar información de cómo disminuir los efectos asociados a la transpiración, es decir, el acabado dry fit, los rayos solares y las bacterias. Ya que al utilizar los textiles con acabados inteligentes, las prendas tendrán características que van a satisfacer las necesidades de los consumidores y les permitirá competir en el mercado a los talleres de confección. Esta investigación tiene como propósito obtener información relevante de los procesos de acabados inteligentes asociados a la confección y los usuarios de la indumentaria deportiva. El estudio se desarrolló con base a un enfoque cualitativo-cuantitativo de tipo transversal. Se direccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia a la indagación de cinco colaboradores relacionados directamente con el área de estudio. Para la recolección de la información se aplicaron entrevistas a expertos, encuestas y se hizo el levantamiento de la información bibliográfica. Las mismas que permitieron obtener información relevante con el uso de herramientas estadísticas para la investigación. Los resultados representativos establecen que el 80% del personal que labora en el área no conoce de textiles con acabados inteligentes. También el 100% afirma que no cuenta con un folleto informativo de las características técnicas de los textiles que usan para el proceso de confección. Además, los resultados muestran que el 80% de los textiles que utilizan no son adecuados para la confección de prendas deportivas. Y un último resultado, que es el 60%, muestra que el cliente se encuentra insatisfecho con la indumentaria deportiva. Con base en estos aliasgos identificados, se concluye que existe desconocimiento de los textiles con acabados inteligentes porque es indispensable desarrollar una investigación bibliográfica que sirva de guía para los confeccionistas en el área de acabados inteligentes. Y posterior a esto, incorporar la información obtenida a través e incorporarla a un manual de procesos de un taller de confección de indumentaria y con ello satisfacer la demanda de los clientes y ser competitivos con prendas deportivas de calidad. Dentro de la formulación del problema, partimos de la pregunta, ¿cómo los acabados inteligentes para textiles de poliéster inciden en los procesos de confección de indumentaria deportiva? En la ciudad de Santo Domingo, existe una gran cantidad de talleres que se dedican a elaborar y confeccionar artículos deportivos. Estos ofrecen a su vez productos que tienen diferentes especificaciones en cuanto a la tela, al diseño y al acabado. Además, en los últimos años también se ha identificado que los clientes han mostrado inconformidad con respecto a las prendas que han recibido, lo que ha disminuido los pedidos en gran parte se debe a criterios emitidos por los usuarios de las prendas en cuanto al mal olor que generan las prendas luego de su uso, la sensación permanente de humedad y calor y a esto se ha sumado también la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que ha restringido las actividades deportivas y con ello ha disminuido la producción de prendas deportivas. Entre los factores que inciden se tiene el desconocimiento de los procesos de acabados inteligentes y las características que le proporcionan a las telas. Los beneficios en cuanto a los procesos de confección, la variedad de distribuidores de textiles con acabados inteligentes y la variedad de productos que se pueden elaborar. Por lo descrito, es indispensable desarrollar una investigación bibliográfica que recopile toda la información concerniente a los acabados inteligentes relacionados con el efecto dry fit, los rayos solares y las bacterias, y así mejorar la calidad de las prendas, facilitar el proceso de confección de la indumentaria deportiva y satisfacer las necesidades de confort que buscan los clientes. Los objetivos. El objetivo general es desarrollar una investigación bibliográfica sobre los acabados inteligentes para textiles de poliéster utilizados en la confección de indumentaria deportiva. Los objetivos específicos tenemos en primera instancia, diagnosticar el alcance de los conocimientos de los confeccionistas en cuanto a los textiles con acabados inteligentes, establecer las deficiencias de las prendas deportivas elaboradas con textiles comunes e investigar los acabados inteligentes relacionados con el efecto de la transpiración, un acabado dry fit, los rayos solares, las bacterias y su incidencia en las prendas deportivas. Dentro de la fundamentación teórica que ha sido relevante es primero, ¿qué son textiles inteligentes? Son aquellos textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios adicionales a sus usuarios a través de prendas deportivas de calidad. Dentro de los procesos que han perseguido a través del tiempo, los textiles han ido cambiando. Inicialmente se denominaban textiles inteligentes pasivos, que solamente pueden sentir las condiciones medioambientales o estímulos exteriores. Los textiles inteligentes activos que tienen la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada situación. Memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores que pueden almacenar calor, absorber el vapor, entre otros. Y textiles ultra inteligentes son muy activos. Además de detectar y reaccionar, también se adaptan a las condiciones y estímulos del medio. Esta recopilación bibliográfica se centró en tres acabados. El dry fit, que es un tejido de alto rendimiento de poliéster de microfibra que repele el sudor del cuerpo hacia la superficie del tejido donde se evapora. El textil con protección UV, que es aquel textil que por su estructura, su color o tipo de fibra, ya dispone de una protección frente a los rayos ultravioletas del sol. Además, también son aquellos textiles que al ser expuestos diferentes variables relacionadas con la temperatura, el tiempo y sustancias químicas adquieren la característica. Y por último, el textil antibacterial, que es un textil protegido con un principio activo que le hace resistente al crecimiento microbiano. Es decir, elimina e inhibe la proliferación de bacterias y microorganismos que pueden causar malos olores. Dentro de lo que es la metodología, tenemos el enfoque mixto transversal, tipos de investigación exploratoria y descriptiva, la población, cinco personas, y una muestra no probabilística por conveniencia de cinco personas. Las técnicas e instrumentos de recogida de datos, entrevista a expertos a través de un cuestionario estructurado, y las encuestas a través del cuestionario estructurado. Dentro de los resultados, nosotros podemos observar aquí cuáles han sido las preguntas que hemos considerado importantes, también cuáles han sido las respuestas, cuál es el porcentaje representativo de la población, y el factor favorable o desfavorable. Considerando aquí lo más relevante, lo asociado a los acabados inteligentes, es que no conocen los acabados inteligentes, además de eso no cuentan con un folleto informativo de las características técnicas de los textiles que utilizan, y un 100% desconocen esto. También los operarios tampoco conocen acerca de textiles con acabados inteligentes, y también lo referente a que existe un proceso de confección que ellos consideran que no se facilita con el uso de textiles con acabados inteligentes. Y por último, también considerar que el cliente se encuentra satisfecho con la indumentaria deportiva, pues no en un 60%. Estos resultados se muestran a continuación de una forma más detallada. Se estableció que el 80% del personal que labora en el área no conoce los textiles con acabados inteligentes. El 100% afirma que no cuenta con un folleto informativo de las características técnicas de los textiles que usan para el proceso de confección. Otra es que los resultados muestran que el 80% de los textiles que utilizan no son adecuados para la confección de prendas deportivas, y el 60% de los resultados muestra que el cliente se encuentra insatisfecho. A continuación, debido a los resultados, información que se ha recopilado son las fichas técnicas. Aquí vamos a observar las características de cada uno de los acabados inteligentes que se le da a través al textil a través de ciertos procesos y productos. El primero es el dry feed, el siguiente es la protección a los rayos UV, y el último es un componente antibacterial. La primera ficha técnica de dry feed es un agente de gestión de la humedad, su nombre comercial es Ultrafil-TG, que nos proporciona comodidad y es de fácil cuidado. Se considera que es un agente de gestión de la humedad para el acabado hidrófilo, antiestático, antiestático duradero, de fibras de poliéster y sus mezclas con fibras de celulose. Tenemos las características, distintos efectos hidrofílicos, particularmente del poliéster y sus mezclas. Otra característica, buenos efectos antiestáticos. Aquí tenemos los beneficios. Mayor comodidad durante el uso debido a la humedad, reducción de la adherencia estática en las prendas, ayuda a la contracción mecánica de las prendas de punto, impresión y reprocesamiento de tejidos es más fácil, reduce los problemas de procesamiento, especialmente en el corte y costura de la tela, permitir una colocación más fácil de separación y manipulación de las capas de tejido, reduce la adherencia estática durante la exhibición y el uso de vestidos. Aquí tenemos más características y beneficios y tenemos el segundo componente, la ficha técnica UV-SUM-PES, que es un absorvedor UV, protección rayos ultravioleta. Es recomendado en la tintura y estampación de textiles para prendas con protección solar, enfocado a prendas para niños, bebés y adultos, que se dediquen a deportes al aire libre, cualquiera de ellos, atletismo, fútbol, tenis, golf, etc., prendas para ir a la playa, natación y descanso como camisas, camisetas, blusas, sombreros, ropa de trabajo también, como uniformes en el área militar, de correos, la policía, colegios, etc. Para mejorar las propiedades de protección solar y la estabilidad a luz de textiles, como aquellos requeridos para fabricar tiendas de campaña, techos, toldos para soles y otras telas usadas para proporcionar sombra y textiles para el hogar como cortinas. Aquí también tenemos el cuadro de las características y los beneficios. Por último, tenemos el último aditamento para dar un acabado inteligente al textil, que es el Fresh Sterilite Virucida, agente microbiano permanente y antiviral para acabados textiles de cualquier tipo de tejido. Aplicado bajo las condiciones y en las cantidades que se detallan, confira los tejidos tratados. Protección permanente contra una amplia gama de microorganismos. El Fresh SBD es un biocida estático, es decir, que no migra y afecta los sustratos adyacentes. Los biocidas de tipo dinámico no solo actúan sobre el sustrato a proteger, sino también a su alrededor, creando una zona de influencia o protección. Esta capacidad de no migración lo hace especialmente adecuado para todo tipo de tejidos en contacto con la piel. Tiene también acción acaricida y todas estas propiedades hacen los textiles tratados, mantengan las propiedades y el color original. Además, los tejidos se manifiestan sin olor, es estable al agua dura, alcaliz, ácidos débiles. Es biodegradable el 50%. El Fresh SBD puede combinarse con todos los auxiliares no iónicos y cateónicos. Con el resto se recomienda ensayos previos. Tenemos un listado de todos aquellos virus, bacterias, más adelante hongos y algas, que son combatibles con el uso de este producto químico en los textiles. Aquí tenemos las levaduras, hongos y algas. Entonces, si ven, este producto tiene un alto espectro con respecto a los virus, bacterias, hongos y algas. Eso es todo. Muchas gracias.